Hola amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Con la música a otra parte. Hoy estamos en Ben y Fayim. Vamos con la intro y os cuento un poco de qué va este episodio y os muestro el pueblecito. Nos vemos enseguida. Hola amigos de nuevo. Espero que estéis muy, 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 pero que muy bien. Bueno, como os decía, hoy estamos en Ben y Fayim, un pequeño pueblecito de la provincia de Alicante, del interior de la provincia de Alicante y es un pueblecito muy interesante. Es un pueblecito de origen islámico con una población ahora de unos 103 habitantes aproximadamente y es un pueblo donde su economía se basa en el cultivo de los olivos, almendros y frutales. Así que os voy a mostrar este maravilloso pueblecito que promete mucho. Es mi primera vez aquí y eso que está muy cerca de donde yo vivo. Nunca he estado aquí. Bueno, también os recuerdo que si queréis suscribiros en el canal, por aquí vais a encontrar la pestañita de suscripción y también podéis leer la descripción para apoyar este proyecto. Aquí abajo está todo explicadito, así que vamos a ver este pueblecito. Bueno, hay que decir también que la palabra Ben y Fayim, os habréis dado cuenta que muchos pueblos de la provincia de Alicante y también del sur de España empiezan por Ben o Beni y eso significa, sobre todo, origen islámico y al mismo tiempo también significa hijo de alguien. Cuando se generaron estos nombres, los árabes que vivían aquí, el sufijo Beni o Ben significaba hijo de alguien. Es decir, que esto, el origen, supuestamente aquí había una persona que tuvo su descendencia y los hijos, pues bueno, tendrían un apellido así o algo similar. Eso es lo que yo tengo entendido básicamente. También hay otros pueblos que comienzan por Al y también significa, pues bueno, alquería o sitio donde se cultivan vegetales, árboles frutales, olivos, almendras, etc. Bueno, pues vamos a ver este pueblecito, os lo muestro y a ver qué os parece. Y también voy a buscar un sitio donde poder tocar algo en este pueblo, que es mi primera vez que estoy aquí. Nos vemos enseguida. Bueno, es muy típico en estos lugares encontrarse con edificaciones antiguas y esta, curiosamente, aquí todavía conserva un elemento del siglo XV. Súper curioso. Es una casa muy antigua y aquí, fijaros, esa pequeña columna, esa es auténtica, no es una reconstrucción, se conserva todavía. Esta es una casa antigua y bueno, estas calles son súper interesantes, como podéis ver. Esto se llama el Carrer de Bajo, Carrer de Bais. Pues esta casa tan antigua, que por dentro dicen que hay una pequeña reforma, es el antiguo palacio de los marqueses de Monttortall o Montertall. Entonces ahí todavía se conserva esa columna que se encontraron ahí cuando estaban haciendo la reforma y la han conservado. Y bueno, esta es una construcción, pues, aproximadamente del siglo XV, aproximadamente. Seguramente hay algo más por debajo, pero es del siglo XV. Vamos a ver más cositas. Nos encontramos ahora en la plaza del ayuntamiento y unas personas me han dicho que la casa que estaba antes filmando es una de las casas propiedad de los marqueses de Monttortall. En realidad, el palacio de Monttortall es el ayuntamiento. Como podéis ver, todavía conserva en la puerta, en la puerta, el arco de medio punto, lo cual da fe de su origen medieval. Los últimos coletazos de la época medieval. Así que este es el ayuntamiento y esta es una plaza muy bonita, muy tranquila, donde se puede realizar un concierto espectacular. Yo es que siempre veo la forma de hacer algún concierto en algún sitio. También me he dado cuenta que hay muchas casas muy grandes, es un pueblo con casas muy grandes y hay muchas inmobiliarias extranjeras que venden estas casas a las personas de Alemania, Inglaterra, ya que venir aquí significa un remanso de paz y un sitio para, bueno, para algunos, los que se hacen mayores, para retirarse. Pero si eres joven, igualmente es un sitio súper espléndido, muy tranquilo para un retiro. ¿Qué tal un curso de trombón en un sitio como estos? ¿No creéis que sería algo interesante en alguna casa, en algún lugar donde hospedarse? Sería genial. Ponedmelo en los comentarios si os gustara la idea. Y justamente dando la vuelta a una de las callejuelas que va directo al ayuntamiento, a la plaza del ayuntamiento, nos encontramos con la iglesia totalmente restaurada, muy bonita. Y mirad qué curioso, que enfrente de la iglesia, por si alguien notifica entrar a misa, porque siempre hay gente que no le interesa, pues está el bar. Este pueblo sí que tiene bar, eso es súper importante. Aquí se reúnen todas las personas normalmente del pueblo, es un lugar social. Y si alguien le da un patatús, aquí tenemos el consultorio, es decir, que tienen servicio médico también, para las consultas, digamos, que entre semana. Pero está genial. A lo menos tienen un sitio donde reunirse. Y como es típico, en muchos lugares de origen musulmán, obviamente, están las pequeñas callejuelas, estructuras medievales de aquella época. Y la verdad es que el pueblo está muy bien arregladito, todas las calles bien pavimentadas y muchas casas bastante restauradas. O sea que, ideal. Aquí, detrás de mí, a mis espaldas, en aquel montículo, se puede divisar lo que queda del antiguo castillo musulmán que se construyó aquí. Y parece ser que era de unas dimensiones bastante grandes. Ahí se conserva todavía algunos lienzos de la muralla y también la torre del homenaje. Parece ser que están haciendo algunas excavaciones y reconstruyendo algunos sitios que están bastante destrozados. Pero bueno, es un castillo, creo que, interesante. Lo que pasa es que el acceso es muy complicado y ahora mismo, como están haciendo excavaciones, no se puede acceder. Pero si algún día tengo ocasión de mostrar lo que allí queda, volveré otra vez aquí a Benifallín y os mostraré las ruinas de ese castillo, que seguramente estará muy bien ir a tocar allí alguna cosita. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos un lugar súper bonito, súper tranquilo, fresco. Para el verano ideal, con su fuentecita de cuatro chorros. Y también aquí el lavadero, que este lavadero es lo típico en los pueblos de estas características, donde me han dicho que todavía se utiliza. Las personas más mayores, las mujeres más mayores, vienen aquí recordando su juventud cuando ellas lavaban la mano y todavía se utiliza. Y alrededor hay una especie de explicaciones de la fauna y flora que hay por aquí para que sirva de educación y de concienciación a toda la gente que visita el lugar y para que se respete. O sea, que ideal. Voy a tocar aquí. Aquí me han dicho que es el lugar más idóneo. He preguntado si hay alguien durmiendo porque todavía es un poco temparano y me han dicho que no, que perfecto, que toque algo y así amenizamos un poco. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya gustado el pueblecito de Benifayim, lo que os he enseñado. Me han dicho que aquí hace falta meneo. Es decir, que cuando estaba tocando ha pasado una señora, ha empezado a hacer palmas y dice, es que esto hace falta. Gracias, gracias por haber venido. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que este proyecto con la música a otra parte tiene dos vías. Una es llevar música y mostrar pueblos o lugares pintorescos a vosotros, a gente que no sabe que esto existe, que es una alternativa, una alternativa muy ecológica, muy interesante y también conocer a la gente del lugar, también su gastronomía, sus costumbres, sus lugares. De verdad es que vale la pena. Bueno, pues eso es una vía. Otra vía es si quieres que vaya a tu sitio, donde tú estás. Si organizamos un curso exprés, igual que hago con la Escuela de Trombón 2.0, pero de forma presencial, solo tienes que contactar conmigo por aquí abajo. Me lo propones, lo hablamos y bueno, vamos allí donde tú estás. Así que vale la pena. Suscríbete, no te olvides y bueno, espero que os guste. Comparte, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.